Hola Susana, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, ya quedan solamente dos días para la celebración de nuestro evento en Campus Adenor, el 22 de septiembre a las seis y media de la tarde. Estamos en las instalaciones de Campus. Sí, ya no queda nada. Estamos en las instalaciones de Campus Adenor, que hoy están así, pero van a estar muy cambiadas para el día 22. Vamos a recordar qué vamos a hacer aquí. Pues aquí vamos a celebrar dos cosas. Vamos a celebrar el 30 cumpleaños de Campus Adenor y el lanzamiento de los nuevos programas de las profesiones para el futuro. Y creo que ya hay más de 100 personas confirmadas. Más de 100 y los que quedan por confirmar. Fenomenal, pues para aquellos que habéis confirmado y para los que vais a confirmar esta semana, os esperamos el jueves día 22 a las seis y media de la tarde aquí en nuestras instalaciones de Campus Adenor. Os esperamos a todos.